Hola, bienvenidos al canal Recetas con Angélica, acompáñame a cocinar un rico mole dulcecito y picocito. Comenzaré por poner aquí en el agua hirviendo, 4 chiles guajillos, 6 chiles de árbol y una tableta de chocolate abuelita, media taza de salsa de tomate, una hoja de lauret. Cocinaré por unos 5 minutos y luego dejaré enfriar para licuarlo. Voy a desmenuzar 3 pechugas de pollo cocidas. Ahora licuaré los chiles. Agregaré el caldo, donde se cocieron las pechugas de pollo. Un pedazo de cebolla. Un diente de ajo. Medio envase de mole Doña María, este es de 16.75 onzas. Ahora licuar. Lo agregaré a un sartén caliente con una cucharadita de aceite, pasando por un colador. Agregaré el pollo. Taparé y dejaré cocinar a fuego bajo por unos 10 minutos. Listo. Llegó la hora de disfrutar esta delicia, yo acompañaré con un taquito de queso fresco y arroz. Quedó delicioso, está dulcecito y picocito, pero sin exagerar. Gracias por llegar hasta el final. Antes de irte, no olvides suscribirte, regalarme un me gusta, compartir esta delicia. Y nos vemos en un próximo video, dulce bendiciones.